Hola gente, somos TheGasting y hoy es... TOMBÍNIO DEL CACERMEIRO Se vino bastante que el ento hoy Me se ve Bueno, seguimos con el disco vida Ya nos falta re poquito para terminar Y hoy sigue ¿Quién es? No, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Uh, qué mal que esto Pero bueno, seguimos Dice ¿Quién eres? Quería ver si ustedes estaban atentos Atentis Así que nada, nada más que aportar Ya lo conocen, más que nosotros Así que... Enjoy Adiós Vamos a escuchar ¿Quién eres? Es calcedero Es real hip hop Caputo del instrumental Nosotros sabemos quién somos ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? El canto lo que más critica Nunca aportas nada No sabes lo que el hip hop significa Desde bambata El rap fue hecho para hacer paz Hasta que la West Coast Notó que el balandreo vende más ¿Tú quién eres? Dime Tu silencio me hace pensar Que eres de los que cantan rap Pa' que alguien nos pueda notar En vez de apoyar y callar En otros tiempos Te hubiesen colgado y quemado Además Dime Si eres acaso Que escucho a Can Cerveros Y solo rimo Un sobrenombre Y hasta me critica Pero Yo creo que tú eres De los que veo un extranjero No chupa el cuero En vez de apoyar Los de azugueros primero ¿Quién eres? Te pregunté Y no me respondiste Olvidaste Que yo mejor Es ya lo que hoy Tú descubriste La antigüedad De nada Sin nada Tú hiciste A mí Ya se me está olvidando Lo que recién Tú aprendiste Hip hop For my brothers around The real people Knows that I got the sound I'm from downtown De con lyrics Que debería donar a ustedes A ver si si representa Como sería The real hip hop For my brothers around The real people Knows that I got the sound I'm from downtown Tengo un lyrics Que debería donar a ustedes A ver si así representan Como se debe Tengo un lyrics Que debería donar a ustedes Dime si eres el que nada Sabe escribir Pero sin improvisar Como si eso No puede hacer surgir Dime si eres el que aún No puede admitir Que aquí hacen falta Más oyentes Que no quieren ser MC Si tú ¿Quién eres? Dime El que sabe del movimiento Se enmera en un elemento Pero no tiene talento ¿Y tú quién eres? Aquel que lucha Por salir en los medios Que busca fama Y nunca tendrá el respeto En los que son serios A tu criterio Dime si eres ese insecto Que más quiere influenciarse Quiere cambiarse el acento Y no contento Maldice esta patria Que le dio casa Y no tiene las bolas Pa decir lo que en su tierra pasa Basta de falsas Que cansan Vamos sin pausa Cantar canciones No mansa Pa' un pueblo en alza Que avanza Basta de falsas Que cansan Vamos sin pausa Cantar canciones No mansa Pa' un pueblo en alza Que avanza K-Pops Como brothers around Real people Knows that I get the sound Swear from downtown Tengo lyrics Que debería donar a ustedes A ver si así representan Como se debe ¿Tú quién eres? El que vive de un espejismo Con maquetas Sin letras Sin ritmo Más de lo mismo Dime quién eres No te has hecho esa pregunta Puede que la mierda pegue Pero que la respueste Nunca Dime si eres quien busca Rimas de velocidad Para mostrar habilidad Pero en realidad No tienen credibilidad No captan que no es suficiente Yow Soltan una rafaga Rimas y no disparate Se echaron una bala coherente Mienten Uno y otro Por la tangente ¿Tú quién eres de esos dos? Respóndeme sinceramente It's hip hop For my brothers around The real people Knows that I get the sound Straight from downtown Tengo lyrics Que debería donar a ustedes A ver si así representan Como se debe It's real hip hop For my brothers around The real people Knows that I get the sound Straight from downtown Tengo lyrics Que debería donar a ustedes Yow 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 El cancerero Si Si, si El campesino Yow Free beat hop For my brothers around Si tú quién eres Dime Respóndeme sinceramente Tengo lyrics Que debería donar a ustedes Yo soy yo man The real people Knows that I get the sound Straight from downtown Tengo lyrics Si tú no sabías Quién era el modo De que yo soy yo Tengo que de que no se Pero no se hizo Tengo que de que no se Así que yo soy yo Es como una manera también no tan bardera de darle porque no dijo palabras, ¿viste? Y bueno, claro, eso es lo que tiene él, es como que te dice las cosas con poesía. Sí, más lírica, con la correcta. No es un insulto fácil, ¿viste? Porque él también, habíamos escuchado otro tema, como que hablaba como si fuese del sexo, pero de otra manera no tan burda. Y tiene eso, está buenísimo, tiene las herramientas, las palabras para poder decirlo. Toda la letra, con la mitad, ya bastaba. Está bueno el estribillo, que dice, tengo lyrics para darte a vos para que te represente, o sea, es un bardeo y te das cuenta, recopado, está bueno. Está bueno también la parte esa en inglés, que no sé si hubiera sacado el otro tema, ¿no? Estaba pensando. Estaría bueno que nos comenten si es así. Sí. Y el beat me gustó mucho, porque es como un beat de bata, como bastante old school de hip hop. Sí, de verdad, noventoso. Pero arriba tiene violín y la guitarra criolla. Tiene la guitarra folclórica, que hace algo medio folclórico atrás del colchón, que queda muy buena. Está buenísimo, es como una combinación de estilos muy buena. Me gustó que también el violín a veces, como estaba tocado, estaba lupiado obviamente, pero que como que se sobresalía o le daba más tensión en las partes cuando estaba terminando el verso, ¿no? Sí. Y que se iba como más para arriba. Todo bueno eso. Muy bueno. Te da la tensión de, más que nada, lo que dice también. Acompaña, acompaña. Acompaña lo que dice. A lo que está diciendo. Sí, tremendo. Ese instrumento. No, no, muy bueno. Y también muchas gracias a Nicole, que nos hace siempre los lyrics. Genia. Como siempre. Está mejor. Y nada, queremos pedir disculpas también, porque el domingo pasado no estuvimos, pero ahora volvimos. Estamos con todo. Y con todo, ¿no? Y con todo. Y muchas gracias a la gente que sigue apoyando al canal, a pesar de todo lo que pasa. Se vienen muchas cosas. Sí. Igual, ¿ah? Igual. Así que bueno, espero que les haya gustado. Y no tanto alguna. Igual. Es lo que hay. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si es así, le like. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita. Así es, ahí está cuando subimos otro video. Y comenten a ver qué les gustaría que sigamos reaccionando. Así que nada, nos vemos la próxima. Y dale que tarde, ¿eh? Chao. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Amém. ¡Suscríbete al canal!